El 2023 fue un año cargado de noticias y escándalos que sacudieron la farándula, por eso hay que recordar los eventos más impactantes del año que se va. Empezamos con Shakira, quien experimentó un año de éxitos, pero también de desafíos. A pesar de facturar a lo grande, la colombiana tuvo que enfrentarse a una demanda de hacienda en España por fraude fiscal, pagando una suma de más de 7 millones de euros para evitar la cárcel. En el ámbito musical, Peso Pluma conquistó el mundo con los corridos tumbados, pero en septiembre se vio obligado a cancelar presentaciones en México debido a amenazas de muerte por parte del crimen organizado. El siempre polémico Bad Bunny estalló contra la inteligencia artificial al ver cómo la canción Nostalgia recreaba su voz con inteligencia artificial y se volvió un éxito. El conejo explotó e insultó a sus propios seguidores. La agrupación Yaritza y su esencia fue cancelada tras declarar en un video su preferencia por los Chicken Nuggets sobre la comida mexicana. A pesar de las disculpas, fueron abuchados en sus presentaciones en México. La expareja Araceli Arámbula y Luis Miguel protagonizaron un enfrentamiento público. Araceli lo acusó de deudor alimentario y padre ausente. Luego se reveló que Luis Miguel depositó una gran suma para saldar la deuda. El rompimiento entre Rosalía y Rauw Alejandro sorprendió a todos. La pareja favorita de la música anunció su separación sin revelar los motivos, generando especulaciones. El actor Tenoch Huerta enfrentó acusaciones de agresión sexual por parte de la activista María Elena Ríos y más mujeres. Las denuncias se hicieron públicas, pero ninguna víctima procedió legalmente. El productor Luis De Llano fue condenado por daño moral tras la denuncia de Sasha Sokol por abuso cuando ella era menor de edad. A pesar de apelaciones, el fallo se mantuvo. Gloria Trevi y Raquenel Portillo demandaron a su exproductor Sergio Andrade por abusos infantiles y corrupción de menores. Ambas artistas también enfrentan denuncias en Estados Unidos.